Miércoles 15 de Julio, la Basílica de Guadalupe, para pedir por todos mis fans, mis amigos, mi familia, por todos ustedes. Buenos días. Gracias. Gracias, sin contactos a manos y Guadalupe, ¿no está listo, por favor? Sí, gracias. Estoy viendo por todos mis amigos, señor Vicente de Guadalupe, para que tengan salud y trabajo, y pronto podamos salir de esta contingencia. Gracias. 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 Gracias.